hola hola qué tal queridos suscriptores muy buenas tardes el día de hoy nos encontramos acá en san antonio xuchitepeque en compañía de las cuatachas y también tenemos acá a silvia estamos en compañía de silvia bueno pues acá alguna de las cuatachas nos va a comentar aquí venimos el día de hoy va maría bueno hoy venimos aquí en una clínica pues de silvia tiene no sé qué fue que le pasó en el pie le duele muchísimo y hoy venimos y nos dijeron temprano que hasta las 3 nos vinieron a atender entonces otra vez sí porque pues es conforme vaya viniendo uno y entonces a veces uno tiene que reservar y estaba pero ahorita vamos a entrar a la clínica pues como dijo maría silvia tiene mal un pie bueno creo que es un dedo si no estoy mal verdad pero te duele mucho silvia pero aguantas caminar no no te duele no te duele ya me dijo que duele sí bueno tal vez van a ver ahí un poco de lo que si me dejan grabar adentro verdad en la clínica silvia tiene hinchado el pie y pues tiene como materias y no estoy mal verdad se te infectó y cuando el tenis ves se la infecta mucho demasiado y a la hora cuando ella se le va a sacar los tenis y empieza a doler anda con creo silvia porque no aguanta ponerse zapatos entonces este aquí también está yusbeli hola mi amor saluda también a mi bebé bueno también nos está acompañando mi mi princesa y pues este ahorita vamos a entrar allá yo creo que si a ver qué nos dice el médico verdad porque ya es hora de que vayamos lo único que creo que no nos van a permitir entrar todas ahí solo y grabar pues no sé por qué ahorita vamos a preguntar y tenemos que cruzar solo que bueno queridos suscriptores pues acá ya estamos con con silvia yo creo que yusbeli vaya separada con su tía ahorita vamos a entrar y le vamos a tomar los signos mientras siguen ahí creo bueno esto se hace antes de pasar al médico para ver que todo pues esté bien qué nombre es silvia perdón silvia por eso pero silvia que quiero su nombre y su apellido apellido si yo no lo sé es silvia mejía silvia mejía pop cuántos años cuántos años cuántos años cuántos años tiene 15 de dónde viene de las cruces san bernardín son las municipal Una vez. Levante el brazo. Bájalo. De la presión. De la presión. Para enfrente. Bueno queridos suscriptores. Pues ya estamos acá. Acá adentro. Esperando que. En un momento pues viene el doctor. Y nos va a atender. Bueno queridos suscriptores. Pues acá ya está el doctor. Y pues acá ya está Silvia. Ella va a explicar ahorita. Qué es lo que siente. ¿Verdad? Porque si tiene muy mal el pie. Y dependiendo de lo que el doctor diga. Pues eso se va a hacer. ¿Verdad? Y pues. Silvia está un poco nerviosa. ¿Estás nerviosa Silvia? Sí dice. Tiene miedo porque. Tiene muy mal. El pie. Acuérdate ahí Silvia. Acuérdate ahí Silvia. Acuérdate ahí Silvia. Quince. Bueno creo que ahorita le van a revisar lo que es el pie. ¿Dónde vive Silvia? Las cruces. Bueno ahí pueden observar ¿Verdad? Que el dedo pulgar. Silvia lo tiene malísimo. Porque ahí pueden observar. Ustedes. Miren como tiene de grosor. Bien. Bien. Lo tiene bien hinchado. Creo que está bien inflamado. Y pues el otro al parecer no está igual. Igual. Entonces. Acá pueden ver. Como tiene el pie. Malísimo. Tiene mucha voz. Sí mire doctor. Está bien hinchado. Tiene bien inflamado el pie. Demasiado. ¿Te golpeaste o solo así se puso? Solo. Solo así se puso. ¿Por qué? No. Pero vamos a dejar un tratamiento. Porque hay que quitar la uña. Pero ahorita no. Se la quita. No agarra el esteje. Entonces va a sentir mucho dolor. Entonces le vamos a dejar un tratamiento. Y después que venga para ver cómo va. Pero. Yo pienso que se le podría hacer una limpieza para mientras. ¿Verdad? Hay que hacerle curación y dejarle un tratamiento para bajar la infección, para quitar el dolor, para desinflamar. ¿Sabe que hay infección en lo que ella tiene? Sí, porque ella dice que de la nada se le... Yo digo que tal vez se golpeó un poquito y la uña se le metió. Sí, ella se desencarnada. Está demasiado infectada la uña. Bueno, ya escucharon queridos suscriptores, pues acá lo que el doctor recomienda es hacerle una curación. Luego, él dice que le va a dejar tratamiento, porque ahorita aunque le pongan anestesia, pues le va a doler bastante al quitarle la uña. Entonces, por el momento, pues no se le va a poder quitar la uña, porque sí, está demasiado hinchado el piel de silvia. Bueno, ahorita dice el doctor que la van a inyectar. ¿Qué más? Para quitar el dolor y para evitar la infección. Ah, ¿y después la curación? La curación y la medicina que va a tomar. Bueno, entonces sería dónde, doctor? Ahorita, ¿sabes dónde dice la enfermera que la va a curar? Va a estar. Bueno, este, ya escuchamos lo que el doctor dijo, ¿verdad? Y la verdad que sí, este, yo no había visto bien el pie de silvia, pero está demasiado infectado. Está muy mal. Y pues, venimos acá a este médico, pues porque es muy recomendable. Nos lo recomendaron y sí, es muy médico. Y esperemos, ¿verdad? Que se le vaya mejorando el dedo a silvia y el pie, porque lo tiene bien malísimo. Y pues, ahorita la van a inyectar. Dijo el doctor que se le va a inyectar y luego le van a hacer unas curaciones. Y pues, a ver qué nos dice después. Y habrá otra cita con silvia. Eso él nos va a informar. Silvia está nerviosa, miren. Tranquila, Silvia. Solo va a hacer un pinchazo nada más y no va a doler. ¿Pero qué no te golpeaste ahí? No. Solito se te empezó a infectar. Bueno, queridos suscriptores. Este, ya llegó el momento en que van a inyectar a Silvia. Pero, enbrojada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si, agarras el pantalón. Sí. ¿Te voy a asomir ya? Estima profunda. Solo es uno, ¿verdad? No, solo son jueves. No, solo es un jueves. No, solo es un jueves.